La exdiputada federal Ercilia Córdoba Morán asistió como invitada especial a la clausura de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, en la colonia El León, donde reconoció y felicitó a los graduados, quienes serán los próximos triunfadores en perseguir y alcanzar sus metas. En su mensaje señaló que espera que continúen con sus estudios para terminar y trascender en una formación científica, humanista y competitiva que los lleva a ser grandes personas. Atentos a todo lo que han hecho. De verdad, maestros elaboran en esta escuela primaria. Como se darán cuenta, yo soy una maestra, ya de muchos años, soy una maestra que ya está alcanzando incluso la oportunidad de poder vivir así. Y por eso puedo hablar con mucha propiedad y decir que con base de mi experiencia he visto pocas escuelas primarias que se consagren y que tengan éxito en lo que hace como ha sucedido el día de hoy. Hacía años que ya no había una tabla grande. Hacía años también que no había visto cancias autóctonos que hablan de nuestros erígenes, que hablan de la posibilidad de seguir en búsqueda y de encontrar nuestras raíces. Muchas veces lo hubo en ceremonias donde ya se actualizaron. Recalcó que ha conocido muy pocas escuelas primarias que se consagren y que tengan éxito en lo que hacen. Por ello reconoció el triunfo de esta institución que conserva, demuestra y enseña los valores obteniendo una excelente educación para formar buenos estudiantes, así como también de docentes. Finalmente hizo hincapié en que es necesario poner atención a los jóvenes para seguir conservando la sensatez, ya que recordó que la educación permitirá tener un país sostenible. Que ustedes le dan alegría a sus padres, le dan cantilidad, e incluso cuando les ven bailar, o les llamar, o actuar, o recibir su documento, estoy segurando que no hay padre que no sienta que se les ensalque el corazón porque piensa y lee que sus hijos puedan tener un buen futuro. Gracias, muchachos, por bailar, gracias por declarar, gracias por haber luchado en nuestra escuela de familia. No truncen su futuro, ni truncen las esperanzas de sus padres, ni truncen las esperanzas de sus maestros, ni ustedes mismos truncen su futuro. ¡Vamos adelante! ¡Somos ocupadores y nos vemos pronto! ¡Muchas gracias! Con información de Ivana Tepepa, STV Noticias.